Un video más de Keiba Corp nos rechazó y en el video anterior no encontraba las pinches repeticiones y aquí están luego luego aquí justo aquí final rounds y bueno voy a tratar de explicarlo no tanto pensando en que ustedes ya saben cómo se juega Yu-Gi-Oh! porque ya saben verdad vamos a tratar de hacerlo más como que amigable en general para ver si de aquí saco shorts como que obedeciendo no obedeciendo más bien atendiendo a una petición a un aconsejo más bien que me dieron durante el último brocha cast mis panitas los brocha entonces vamos a ver aquí están las tres finales de Takagi y las tres semifinales bueno las tres finales son más pero vamos directamente a las tres no estos son los tres tubos que los tres duelos que Takagi tuvo contra Yuko y que ganó apabullantemente las tres seguidas y ya no tuvo que aventarse los cinco duelos no entonces vamos comenzando por esta este es giro contra este rocket digo no es mucha sorpresa no porque pues ves allá los monos y ya sabes de qué va así que vamos viendo que tenemos aquí empieza Yuko dale Revolver lo que digas muy bien va a comentar por va a comenzar por quick launch quick launch convoca especialmente un monstruo rocket desde el deck normalmente empezar con quick launch y justamente este que trajo rocket tracer te puede hacer que en lugar de tener un solo monstruo traigas dos ya que el efecto de rocket tracer se puede encadenar a rocket launch sin embargo pues aquí seguramente no empezó con rocket tracer así que pues bueno se trajo a rocket tracer y ya no se puede encadenar esto que nos ayuda estamos comenzando un duelo sin siquiera haber gastado el normal summon y ya con un monstruo en el campo verdad lanzamiento borre lanzamiento borre le va a colocar directamente desde el deck boot sector launch boot sector launch es un muy excelente campo de hecho es parte esencial de la estrategia tanto que tiene un buscador eh fuera del skill aquí no tenemos el buscador en duel links no el dragón de golpeo el dragón de golpeo simplemente es tú convocas a tu 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 rocket o cualquier dragoncito lo conviertes en dragón de golpeo porque es un link uno y buscas tu carta no la carta nos da esta ridícula ventaja de convocar hasta dos rocket de nuestra mano con nombres diferentes o podemos elegir convocar desde el deck tantos rocket como podamos igual a la diferencia de monstruos del controlados por el oponente y la nuestra esto para turno uno en duel links pues bueno para empezar ya vamos a controlar uno no por el requerimiento del skill nos la pone boca abajo para que nosotros tengamos que activarlo y en caso de ir segundo el oponente si tiene con que responder puede ahí responderte no efecto de rocket tracer destruye el campo para convocar otro mono desde el deck y pasó a ser un sincro ya que el rocket tracer es un este un túnel 4 bueno void auger dragon va a proceder a quedarse sin mano ya que voy todo el dragon puede negar una mágica o trampa del oponente una vez por turno siempre y cuando la mano esté vacía no es por eso que a este a este monstruo se le se le conocía como parte del arquetipo este infernity en tsg porque pues generalmente ahí se jugaba no ok aquí vimos que el bueno de yuko abrió con pura staple pura mágica o trampa que tuvo que colocar seguramente bueno aquí en dueling si es muy decisivo no las trampas bien plantadas te pueden regalar duelos no mágicas que de efecto rápido también de hecho buko muni lanza prohibida son de las más fuertes del no sólo del formato de hace ya mucho tiempo en el juego no termina turno la verdad es que fue un turno uno bueno y takagi procede a papearlo coloca 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 y terminó su turno este es el clásico coloco tres y vas bro abrió igual con pura staple sin embargo no recuerdo bien pero creo que en realidad si tenía juego pero no quiso arriesgarse con tanta cosa aquí atrás ok el bueno de takagi tenía su botón en on esto que nos ayuda nos ayuda a que justo en el momento en el que el oponente robe carta podamos activar cartas que tengamos boca abajo que o de juego rápido que cumplan su requerimiento porque si el botón se encuentra en auto el juego no nos va a permitir realizar ninguna acción hasta que el oponente realice algo o sea prácticamente nos va a hacer reaccionarios y aparte de todo no nos va a poder permitir responder tampoco a cuando el oponente coloque cartas a diferencia del on el on puede llegar a ser muy molesto porque a cada dato te va a estar freaky freaky quieres activar quieres activar quieres activar por eso es que es preferible tener el botón en la pantalla y andar cambiando entre apagado auto u on al principio cuesta trabajo pero te puede ayudar mucho a a mejorar bueno a ser más impredecible con el oponente no que fue lo que pasó el oponente robó en su fase de robo tiene una carta en la mano así que boy to the ogre dragon no puede negar la activación de crackdown y ya que el oponente seguramente robó una mágica o trampa no pudo colocarla y tuvo que simplemente terminar su turno el monstruo controlado con crackdown no puede atacar pero si puede ser usado como sacrificio como acaban de ver a este skill le encanta a este skill le encanta darte al malicios en las primeras manos seguro lo que pasó ahora hablando del skill procede activarla en el turno en el que hemos convocado normalmente un destiny hero podemos añadir a nuestro cementerio desde fuera del deck un destiny hero malicios y después colocar en nuestro campo boca abajo una polimerización desde fuera del deck también cosas a considerar tenían malicios en la mano y como lo convocó por sacrificio con el monstruo del oponente pues bueno ¿verdad? cumplió con la condición del skill el que te lo ponga de fuera del deck nos ayuda a tener 3 malicios dentro de Duel Links ya que solamente hay 2 a diferencia de TSG y Master Duel donde podemos tener copias infinitas de lo que se nos pegue la gana y estamos solo limitados a la banlist aquí en Duel Links hay cartas que llegan a una o dos copias y que se dan en puntos muy específicos por lo general en subida de nivel de personajes y no hay otra manera de obtener una hasta que a Konami se le pegue la gana y por lo que veo no voy a poder hacer esto en short voy a tener que hacer videos independientes ya llevo 7 minutos bien pero digamos activa la polimerización que se colocó por skill y procede a fusionar el héroe elemental Sunrise cuando es convocado de manera especial bueno por fusión nos permite añadir a la mano una polimerización y la skill nos restringe a no poder convocar al soldado líquido sin embargo si podemos activar sus efectos y ya que fue utilizado como material de fusión nos va a permitir robar dos cartas y después descartar una lamentablemente Duel Links no nos deja elegir el orden de las cadenas como si ocurre en Master Duel y obviamente en la vida real en el TSG así que forzosamente Sunrise va a ser cadena 1 y Liquid Solder va a ser cadena 2 ¿en qué afecta esto a Ultra Lord? las cadenas se van a resolver de atrás hacia adelante ¿qué quiere decir? primero vas a robar dos cartas luego se va a añadir este la polimerización la esta cosa la misión milagrosa provocando que a veces al ser de tan apretados los de Duel Links porque son de 20 a 30 cartas robes la única copia que tienes de Miracle Fusion y el efecto de este tipo se va allá al traste y miren el efecto le dio a robar al tercer Malicious así que el efecto de desterrar a Malicious para convocar otro de DEC no se pudo activar coloca una carta y procede a atacarla Canaria Paleozoico Canaria Paleozoico es un staple que ya no se usa de hecho Bucomune es mil veces más versátil sin embargo el formato del mundial nos obliga bueno les obliga ellos yo no estuve ahí les obliga a no repetir cartas entre los decks además de que por lo menos en esta ocasión bueno no había habido mundial desde 2019 así que es llevar un deck legendario no es cierto dos decks legendarios y un deck pues libre con legendarios se referían a decks de personajes así que por lo que vemos de hecho el señor este el señor Yuko pues está jugando el deck de revolver los rocket y el bueno de Takagi está jugando los destiny hero que también son el deck de este de edo phoenix están jugando decks de legado afortunadamente lo de decks de legado no nos restringe porque por acaso no podría estar jugando elemental hero sunrise porque es un héroe elementario y no del destino aunque edo también jugaba destino da igual aquí de hecho no hubo tanta diferencia creo que crusade es de los que no eran de legado es que realmente el que speedroid rocket y hero estuvieran tan fuertes es como los tres son de legado o digo legendarios pues lo que sea se puso boca abajo como decía pues hubiera sido mejor un buco común pero muy probablemente ya lo llevaba en otro de sus decks lanzamiento borre durante el tercer turno pone al del ingeniero dragon en el cementerio y al oponente no le queda más que volver a colocar una carta y dar turno si se fijan si se fijan la miracle fusion que le añadió el efecto de sunrise en lugar de activarla la colocó esperando a que posiblemente el oponente gaste un ciclón del cosmos o un tifón en ella ya que no sucedió y la carta sobrevivió decidió activarla para desterrar del cementerio como los materiales a un malicious y a liquid solder ya que el efecto de utilizarse como material también se puede utilizar cuando es desterrado pero solamente puede ser uno de los dos es que es una vez por turno ¿no? una vez por turno fuerte hard así que si lo hubiera hecho en el mismo turno no hubiera recibido el beneficio de robar además el desterrar a malicious le proporciona la posibilidad de activar la segunda parte de la habilidad o tercera que ahorita vamos a ver ¿no? efecto de liquid solder roba dos descarta uno descarto otro liquid procede a convocar normalmente a drill drill guy ¿qué pasa? efecto de drill dark nos convoca otro elemental de este irigido desde la mano el oponente responde con punto de aviso que le va a negar el efecto al monstruo sin embargo punto de aviso requiere que el monstruo se encuentre boca arriba en el campo para poder resolver de modo que Takagi va a sacrificar con dai prescindible al monstruo que acaba de convocar para que de esta manera el efecto no se niegue y de paso le destruye una carta al oponente y si logra destruir una carta va a robar una carta como ven a pesar de que parece que al principio Takagi no tenía juego realmente está sorteando todos los obstáculos con calma y de manera así como que uff como un maestro el oponente respondió con canaria paleozoica del cementerio que cuando es activada una trampa puede convertirse en un monstruo se sale del cementerio y se convierte en un monstruo eso quiere decir que la carta que tiene aquí boca abajo que está seleccionando dai prescindible no la va a activar y va a poder resolver el efecto completo siendo que el único que perdió aquí cosas fue Yuko ya que perdió una cadena demoníaca y warning point no resolvió Takagi procede a colocar otra carta y activar efecto del destino regresando a Malicious al deck para añadir a su mano a Destiny Hero Plasma y luego regresar a una carta y gracias a que Malicious ya está en el cementerio puede activar su efecto bueno Diabolic Guy aquí viene otro Malicious pasada a la batalla el efecto de Sunrise que no pudo activar el turno anterior es que si otro monstruo Hero declara un ataque puede destruir una carta en el campo no va a seleccionar a la Canadia porque la Canadia es inafectada por efectos de monstruo va a ir por la carta de atrás el oponente responde con cadena demoníaca cadena demoníaca evita le quita el efecto del monstruo pero necesita estar boca arriba y equipar al monstruo así que evidentemente le equipa al que está activando efecto aparte no los deja atacar se salvó por los pelos pero si se dan cuenta el oponente justo en este momento tiene tres cartas boca abajo de mágica y trampa tres monstruos de los cuales tiene que hacer algo con el Sunrise porque si no al atacar su carta se van a destruir robó un rocket tracer efecto de rocket tracer destruye la cadena demoníaca el cadena demoníaca es un staple que tampoco se usa ya pero que a raíz de estos duelos en el mundial y de que si estuvieron usándola rocket ha comenzado a correrla porque pasa lo de ahorita tú la utilizas para negarle el efecto al monstruo ya que te dio la utilidad la puedes destruir con rocket tracer y traerte otro mono al campo efecto de deligeros dragon cuando es convocado especialmente un rocket se sale del cementerio lamentablemente para yuko el oponente tenía canadia palozoica y va a poner boca abajo a rocket tracer que ya activó efecto que quería hacer yuko quería utilizar su link 2 que vale por dos materiales rocket tracer y magna rocket dragon para hacer el link 4 borrelo dragon borrelo dragon puede controlar monstruos no puede ser seleccionado puede bajar el ataque a los monstruos es un tremendo boss monster pero ya que los links no pueden utilizar monstruos boca abajo ya no pudo hacer nada coloca una carta termina turno y durante la fase final takagi con exceso de 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 cochinés activa da y prescindible para sacrificar a diabolikai y destruir la única línea defensiva de yuko decisión activa ese efecto de regresar una carta a la mano al final del turno ahora procede a pasar a la fase de batalla y atacar con sunrise y no hubo tal fase final la verdad es que takagi controló el juego como un maestro hostia tío hostia chaval y quedan otros dos ya veré si lo si lo separo en otros videos por ahora los voy a ver aquí juntos y aquí mismo voy a hablar de ellos el segundo duelo takagi cambió a yugo o sea que va a jugar con speedroid y yugo pasó a edo phoenix así que va a jugar destiny hero no no hay secreto ahí tampoco va a comenzar takagi muy bien efecto de win la canalizadora de viento efecto de win nos permite descartar una carta si un monstruo de tipo viento desde el desde la mano junto con ella para añadir un monstruo entonces añade un monstruo viento con 1500 o menos de ataque de defensa desde tu deck excepto esta misma monita obviamente ella es un buscador genérico de viento y sus estrategias hogar podrían ser otras pero speedroid por lo menos como se juega en deal links le viene excelente ya que ella te cierra a las activaciones de monstruos tipo viento pero el único monstruo que speedroid juega en deal links al menos competitivamente el único monstruo que no es viento es trisula cero que es agua y por lo general esta jugada de win es una jugada para turno uno así que no vas a convocar a trisula cero ya que su efecto destierra cartas del oponente y en este momento el oponente no tiene cartas aparte de todo te ayuda a descartar monstruos que después vas a poder utilizar en el cementerio en este momento descartó a fukimodoshi piper que es un túnel de nivel 4 al cual prefieres no ver en tu mano de hecho ya estaban dos duelos donde takagia abre con los garnets a los garnets se le llama aquellas cartas que no quieres ver en tu mano son cartas que quieres buscar desde tu deck y que en la mano representan una desventaja porque no vas a sacar el jugo completo en este caso hukimodoshi piper lo quieres ver en el deck procede a añadir a speedroid veigo maxx speedroid terror top cuando no controlas monstruos puedes convocarlo especialmente y añadir a tu mano un monstruo speedroid el que siempre se añade es taketombor ya que taketombor si tu controlas un monstruo tipo viento vas a poder convocarlo especialmente desde la mano y después puedes sacrificarlo para convocar un tunel speedroid desde el deck de hecho es la razón de por la cual el terror top está limitado a uno en TSG y es que se puede utilizar como motor genérico en monstruos en decks que jueguen monstruos de rango 3 o sea monstruos sexys de rango 3 o para convocaciones genéricas de link ya que no te restringe a nada simplemente son convocaciones especiales gratis y búsquedas además y si se dan cuenta no son si se dan cuenta no ha gastado el normal summon fácilmente puede buscar por ejemplo ya convocó al perdón ya convocó normalmente a el doble yoyó y aún no ha convocado especialmente al taketombur utilizó el skill como se llama click win acceleration para arrojar desde el deck al cementerio a speed droid en denda y koduk esto ya no va a poder ser posible dentro de unos días ya que la banlist cambió la skill para que ahora lo único que puedas arrojar de la mano al cementerio sea el dado carmes de ojos carmes y que aparte te pida como requerimiento regresar una carta desde tu mano restando mucha consistencia pero no matando al deck efecto de denda y koduk ningún efecto más bien revivió el oponente procede a hacer sincronía ya que denda y koduk es tuner de nivel 3 junto con el bago max que era 3 también para convocar a stardust church warrior le va a permitir robar una carta ahí va el taketombor lo va sacrificar para para convocar desde el deck al dado karmes y dado karmes y cuando es convocado de cualquier manera puedes seleccionar un monstruo speed que controles y cambiar su nivel entre 1 y 6 a tu voluntad y ese efecto no es una vez por turno o sea si por copia pero no por nombre de carta efecto de red ice dice lo cambio a 3 y ahora procede a utilizarlo como para material de sincronía junto con el charge warrior no con el que le cambio de nivel para convocar a clear wing sincrodragon clear wing sincrodragon tiene el efecto de negar la activación del efecto de un monstruo de nivel 5 mayor una vez por turno y además si una carta va a seleccionar a un monstruo nivel 5 mayor puedes negarlo también tiene dos efectos aunque muchas veces el que dejan esa crystal wing gracias al skill pueden convocar desde su deck o cementerio de regreso al red ice con lo cual pueden subir hasta el clear wing ahorita va a activar el efecto de den 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 duke desterrándolo del cementerio va a revivir a fukimodoshi de esta manera convirtió una carta que era una carga en su mano en la mano inicial el fukimodoshi que al descartarlo con Wenda desembocó en que ahora es un beneficio ya que cuando speedroid fukimodoshi es convocado especialmente puedes levantar cartas del tope de tu deck igual al número de monstruos viento que controles y después añadir una de esas cartas sin restricción no importa que sea efecto kumodoshi otro otro doble yoyo del cual no explique su efecto y es revivir un monstruo de nivel 3 o menor otra Winda una un caliz prohibido el caliz prohibido es una staple vieja en general acá en dueling si se sigue usando ya que no tenemos impermanence y sirve para quitarle el efecto al monstruo se fue justamente por el caliz prohibido y procede a realizar una sincronía el high speed speed droid puzzle tiene la peculiaridad de que si tú lo utilizas para material de de sincronía al final de turno te va a regresar un speed droid de tu cementerio a la mano no ahora procede a hacer un sincronía si bien lo más normal es utilizar como les había dicho al dado de ojos carmesí junto con crystal con creed wing para crear crystal wing aquí el bueno de takagi lo que hizo fue primero hacer un sincronía 4 con el con el high speed puzzle y después con el mojuki modoshi y ese sincronía 4 ya ir directamente por crystal wing y aparte obtener el beneficio de recuperar una carta suma de se sometió durante la end face convoca coloca dos cartas de las cuales obviamente obviamente nosotros lo sabemos el oponente lo sabe una es la danza el cáliz prohibido efecto del puzzle va a recuperar el doble yoyo excelente carta para recuperar y ahora tiene enfrente del oponente tres posibles negaciones el crit wing sincronía dragon puede negar el efecto de cualquier monstruo el crystal wing como ya dije puede negar targets a nivel 5 mayor y efectos de nivel 5 mayor un poco desafortunado que le tocó de que el enfrentamiento de yuko cuando decidió utilizar giro fue junto contra un monstruo que niega este justamente los monstruos de nivel alto el yuko procede activar reinforcements of the army es una carta que tenemos limitada a una y de la cual de hecho solo hay una copia en du links para buscar destini giro celestial ya que el skill pide convocar directamente convocar a un giro pues bueno lo convoca para poder activar el skill como en el duelo anterior vimos se pone malicios en el cementerio se coloca la polimeriz ahí se coloca la polimerización pero el oponente bueno en este caso yuko si puede activar el efecto de malicios cristel wing se lo niega muy arriesgado si me permiten decirlo polimerización porque decidió negar a malicios y no esperar un monstruo más grande como este porque al tener dos monstruos en el campo el oponente iba a convocar a extra al extrajir no creo bien el nombre el link de los cinco que es dos y de esa manera al ya estar de nuevo en el cementerio malicios puede convocar otro malicios y después hacer lo que hizo ahorita la fusión y recuperar con el efecto del extrajiro la polimerización entonces prefirió dejar que llegara la fusión para no tener que lidiar con que pusiera otra polimerización boca abajo en el campo y otro monstruo además efecto distopia va a seleccionar un monstruo en el cementerio pero grave error ya que el sincro dragón se lo negó y se lo destruyó este es una de estas situaciones donde tú dices si ya sabías que te iban a negar porque lo activaste y yo les pregunto es eso o no activarlas y de todas maneras no hacer nada ya que el oponente tenía la cantidad justa de negaciones para el turno completo pues bueno no le quedó Yuko más que colocar tres cartas bien el Taketomborg efecto de Taketomborg se sacrifica para traer un Denden Daikoduk efecto de Tsukimodoshi se va a desterrar para bajarle un nivel el oponente activa Book of Moon para poner boca abajo a Denden Daikoduk ya le valió madre convocó a Denden Daikoduk para poder atacar lamentablemente el oponente activa Crackdown y que creen esta carta hace Target en lugar de decidir negar con el creed wing solamente niega el efecto de no si podía negar con el creed wing pero decidió activar su lanza prohibida boca abajo para hacerlo inafectado por efectos de mágicas y trampas este turno porque decidió esto y no negar de la otra manera es que como hay otra carta boca abajo cabe la posibilidad de que ok niegas con el creed wing y luego que tal si activan la otra y es otra crackdown u otra cosa entonces mejor prefirió echar el que evita que durante el resto del turno con la lanza prohibida el monstruo sea afectado por mágicas y trampas ataca con 2200 ataca con 2500 y el duelo se termina una vez más Takagi lo controló como no tiene ni idea y las dos veces Takagi comenzó Takagi fue primero reforzando la idea de que el que va primero en el yuki gana a veces que a veces si es cierto y ahora la mera meditita final y esto fue sorpresivo porque Takagi decidió jugar este cruceria cosa que derivó en que ahora te encuentras un chingo de cruceria en el pvp y que no lo sepan usar y yuko dijo a la verga vamos a utilizar el deck más fuerte del formato speedroid y con todas Takagi ganó de hecho aquí si va segundo Takagi efecto de win ya vimos va por terror top este es el mismo el mismo combo el combo con el que quieres empezar efecto de veigo max taketomborg aquí directamente fue por taketomborg lo sacrificó se trajo a fukimodoshi esto es lo que yo les decía tú quieres a fukimodoshi en el deck para que te realice esta jugada justamente aquí se añade exactamente al doble yoyo synchro 8 clear wing synchro dragon en la medida de lo posible tratan de guardar uno de los dos pasos de la habilidad para poder después hacer OTK solamente suelen activar este el de convocar desde el deck o el cementerio el el yoyo y el otro lo dejan como para cuando realmente no hay opción clear wing synchro dragon y aún no gasta la normal summon doble yoyo va a revivir al dadito otro clear wing coloca dos cartas y le da turno toda la carne al asador takagi como playmaker convoca normalmente a arborea arborea ok cruceidia que hace cruceidia cruceidia tiene links que se convocan específicamente utilizando monstruos cruceidia y tienen este el link uno que es solamente utilizando un monstruo cruceidia arborea la puedes desterrar en el cementerio para evitar la destrucción del monstruo cruceidia ok al convocarse cruceidia mehius tienen todos tienen el efecto de que hacen algo si otro monstruo es convocado a la zona donde apuntan no necesariamente un cruceidia pero si tengan en cuenta que los cruceidia si tienen ese efecto de convocarse a donde apunta otro cruceidia cruceidia perdón convocación especial cruceidia este reclusia reclusia puede destruir cartas del oponente y arboría podría salvarlas vamos a ver como procede activa el efecto de magius que va a convocar a la mano un monstruo cruceidia desde el deck y si procedió a activar el efecto de reclusia reclusia selecciona un cruceidia que tu controles y una carta del oponente seleccionó crystal wing para que gaste para que queme la negación no lo pudo salvar con alboría al encontrarse en medio de resolución y pues traía la mano a maximus al check this out pero grandote ya tenía la mano a cruceidia draco cuando es convocado especialmente a la zona donde apunta a la zona donde está apuntando un link le recupera del cementerio un cruceidia y va a recuperar a arborea porque si se acuerdan no la convocó especialmente esa fue su normal summon ahora procede a hacer al este leoncito y convoca desde la mano a cruceidia a esta arborea efecto de regulex le va a buscar una mágica o trampa cruceidia desde su deck fue por cruceidia power a ver espérate ponle pausa fue por cruceidia power cruceidia power es una suerte de lanza prohibida temática para cruceidia con el beneficio de que no solo protege de mágicas y trampas protege de cualquier efecto durante el resto del turno y es una magia rápida después de eso procedió a hacer link 3 ya que el cruceidia regulex es 2 más el que tenía abajo suman 3 y fue por cruceidia equimax el efecto de cruceidia equimax es muy particular y muy molesto de no saber lidiar con él ya que gana ataque igual al ataque de todos los monstruos a los que apunte y los monstruos a los que apunta no pueden atacar al menos controlados por ti no es cierto target monstruos a los que esta carta apunta no pueden atacar eso incluye a los del oponente y ahora cuál es la otra cosa es que puedes sacrificar un monstruo al que apunte eso si tiene que ser controlado por ti para negar una carta boca arriba que controle el oponente esto se puede utilizar de múltiples maneras ya que incluso puedes activar cartas que simplemente se activan y después se van del campo pero como en el momento en el que tú lo estás seleccionando están boca arriba las puedes negar ejemplo el oponente activa no sé un ciclón del cosmos lo puedes negar porque en el momento de activación está boca arriba ahora las limitaciones de duellings hacen que la flecha tiene dos flechas en diagonal solamente puedes utilizar uno apunte uno solo ya que la otra siempre va a apuntar hacia el vacío procede a convocar desde la mano a maximus maximus tiene este efecto en el que el monstruo al que apunta si hace daño de batalla va a ser el doble siempre cuando la batalla sea contra un monstruo tres efectos la skill de placemaker tres efectos le deja seleccionar un monstruo que controle y después elegir entre tres opciones no son importantes las demás la única que funciona y que importa es que gana puntos de vida igual al ataque del monstruo seleccionado en este caso ya se fue a 7600 y activa el efecto de crucería máximus para hacer doble de daño también lo vuelve invulnerable no ahora fíjense lo vuelve invulnerable el oponente activa lanza prohibida decide que lo mejor es sacrificar a máximus para negarla y de esa manera se ve inafectado que procederá a hacer ya tenía en la mano sucesión del legado mundial que revive un monstruo desde tu cementería donde apunte un monstruo link regresando crucería máximus y regresando a donde estábamos con la excepción de que justo ahora crucería ya es inafectado procede a atacar al cristal que es el más molesto y pues bueno no le hizo gran cosa de daño pero se quitó al negador universal termina su turno yuko está al robo y tiene click wing acceleration con lo que avienta a su cementerio para activar su efecto de revivir un tuner hukimodoji para acelerarse subió una forbidden lance colocó una carta y le atacó al que está fortaleciendo pero el oponente lo salvó con arbórea fin del turno aquí es donde las jugadas se pusieron locas 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 porque el takagi sacrificó a su link 3 para convocar a magius y después a la flecha donde apunta convocar a arbórea y realizar una búsqueda reclusia recordemos que arbórea es túnel de todas maneras lo utilizó para link una vez más regulex le convoca desde la mano reclusia y va a proceder a destruir una carta en este caso fue por la carta que tenía justamente en hilera que resultó ser calis prohibido seleccionó a regulex y bueno el oponente de takagi decide evitar que se destruya reclusia con el efecto de reclusia con el efecto de arbórea una vez más link juega 12 quimax ojito con eso normalmente todo mundo juega solo uno solo uno aquí él juega dos batalla tengala tengala yuko limpio efecto de win tengo curiosidad que fue lo que descartó un dendaico más busca al taketomborg realmente como que no fue la mejor recibe el fukimodoji taketomborg y es un link de un sincro 7 que está haciendo sabe que el oponente puede negar el efecto de saiframe lord z saiframe lord z es un monstruo que jamás vio juego competitivo en tsg al haber mejores opciones pero que acá en due links si que puede llegar a ser muy molesto y aquí una vez por turno durante el turno cualquier jugador puede seleccionar un monstruo convocado especialmente por tu oponente que se encuentre boca arriba y desterrarlos ambos y esta carta pero regresándolos durante la próxima stem bay phase es que dijo bueno le sacrifico al que está apuntando y luego voy a poder quitarlo de enfrente ganando así el que el monstruo no apunte a nada cuando regrese y poder jugar alrededor pero takagi en el colmo de la maldad es que estuvo bien 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 destiny todos sus duelos su robo final un kaiju los kaijus tienen este gimmick esta mecánica de que tú puedes convocarlos especialmente es más debes convocarlos especialmente en el campo del oponente sacrificando un monstruo que el oponente controle y pues sucedió lo que sucedió lo sacrificó al cipher en Lord Z de hecho se esperó mucho viéndolo en vivo si le estaba saliendo la opción de sacrificar bueno de activar el efecto y decidió no hacerlo quería esperar reactivamente a ver que es lo que hacía takagi pero pues no no se esperaba que robara un kaiju la verdad no quién se lo iba a esperar y ahora que el kaiju está enfrente de equimax eso hace que equimax se ponga muy fuerte y los puntos de vida de yuk se terminan y así perdió la final de yuk yuk jugadas y duelos de alto nivel si le soy sincero y me fue más cansado de lo que pensé explicarlo teniendo en cuenta como si no supieran de los yukis pero quisiera en los comentarios ver cómo funciona esto si no lo sigo contando como siempre ya saben que hace cosas de speedroid y pues bueno muchas gracias por ver el video este fue haru hablándoles para hasta la próxima no